Rumbo a los 150 años, Colonia Humboldt. Queremos enviarles un gran saludo y felicitaciones a toda la comuna de Humboldt, donde hay muchísimos televidentes que nos siguen semana a semana, porque ellos se están cumpliendo 150 años desde el momento de su fundación, allá por el año 1868. Recordemos que en aquel momento, mediado del siglo XIX, los inmigrantes suizos que llegaron a esta localidad, ubicada en el centro del departamento de las colonias, tenían fuerte relación con sus fundadores, que tenían sede allí en Suiza. Y en ese entonces pensaban un nombre, qué nombre ponerle a estas nuevas tierras a las que habían llegado. Y en eso aparece una figura de un tal Alexander von Humboldt, un naturalista científico del siglo XIX, lo cual marca también el contexto de esa época con una gran hegemonía de las ciencias naturales, las ideas liberales, y es por eso, y esa es la razón por la cual esta comuna lleva ese nombre. Nosotros nos estamos preparando para los festejos, la semana que viene vamos a estar en Humboldt, y por eso el próximo sábado vamos a compartir las palabras de un historiador que nos va a rememorar la historia y el presente de esta comunidad. Ahora los invitamos a hacer una pausa, y enseguida volvemos desde Expocom 2018 en la estación Belgrano, en la ciudad de Santa Fe.